¡Mira esos colores! ¡Hay que vestirlo más moderno! ¡Pero se ve muy guapo! Mira, tu papá tiene muy mal gusto. Está muy bien y te ves muy bien. No, no, discúlpame. Más bien, tu papá te quiere vestir muy old-fashioned. Mira, ¿ok? A ver, tu papá no tiene buen gusto, pa. Y eso hay que recordar. Date una vueltecita. No, a ver, a ver la vueltecita. Mira, ve los tenis, ve cómo se ve. Ay, no, ve esos tenis con esas agujetas, no, por favor. ¡Pues el padrísimo Iván!